Mi amor, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar aquí para que tú hables con él. Pero le cuentas todo. No te hagas ilusiones, ¿sí? Le dices todo y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Confía en mí, Madrina. Confía y ayúdame. Sí, mi amor. Aureliano, viniste. Te he tenido que conocer a mi esposa, ¿sabes? Qué mujer pa' bella, la condenada. Preciosa. Y dulcita, ¿sabes? Le creo. Casi puedo verla reflejada en sus ojos. Pero así como es bella, es mala mujer, ¿sabes? Aunque me duela decirlo, ¿no? Un buen día yo llegué a mi casa después del trabajo y conseguí una nota de ella. Se había ido como otro tipo. Maco, mire, de verdad, no tiene por qué contar... Yo me volví un pie a suenada, ¿sabes? No me importó nada que no fuera... Encontrarla, ¿ves? Vendí la farmacia. Legalé mi casa por cuatro fuertes. Y me dediqué a buscarla por todo el país. ¿Y los encontró? ¿La encontró? Ah, los encontré. Que al desgraciado por poco lo mato, ¿sabes? Me faltó muy poco. Y por eso me mandaron preso. Entonces, bueno, yo ahora, ¿no? Mando pendiente de otra cosa que no sea de recoger los cobres que me hacen falta para irlos a buscar otra vez y encontrarlos, ¿eh? ¿Pero qué va a ganar con eso? ¿Para qué? ¿Para qué los quiere volver a encontrar? La paz. Mi paz. Porque esta vez yo no voy a fallar, ¿sabes? Porque esta vez ellos me van a devolver lo que me quitaron. Porque esta vez... Ellos van a sufrir. Y van a saber qué es lo que se siente si un perdedor, ¿sabes? Esta es mi casa y quiero que se respete. Como también quiero que no se confunda. Si su visita es permitida aquí es porque usted es el hijo de Yolanda, por más nada. Madrina Demetria, ya. No, pero si es verdad, mi amor. Cuentas claras conservan la dentadura. Esta es mi casa y la respeta. Y ni hablar de la señorita aquí presente. No, no, nos vamos. Bueno, yo creo que mejor nos vamos a la playa a caminar. Antes de que sigas tratando a Aureliano como un delincuente. Nos vamos. Hasta luego. No, pero ya va. Espera un momento. Ey, ya va. Ey. Ya va, mire, mire, ya va, ya va. Yo de verdad, mire, le agradezco mucho yo que... Bueno, que me haya escuchado y tal, ¿no? Pero yo también le voy a agradecer una cosa más, ¿sabes? Y es que no me vuelvo abrazado, ¿yo? ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, 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 mi dama. Lo que pasa es que te sabe que yo soy un hombre que ha pasado mucho tiempo sin mujer, ¿o yo? Y, y, y... Y, bueno, solitario, pues. ¿Cómo le explico, no? Y, y... Ya, ya, ya. Lo entiendo, sí, sí. No volverá a pasar. Sí. Muchas gracias por su honestidad. Sí. Bueno, y yo la verdad que yo tampoco necesito que nadie esté sintiendo ni lástima por mí, ni usted ni nadie, ¿o yo? No, coño, no le tengo lástima. Yo simplemente soy un ser humano como usted y... Y, bueno, en fin. Yo solo quiero pedirle que se quede con nosotros, que se puede quedar trabajando con nosotros. Bueno, entonces yo... De verdad, mire, entonces gracias una vez más, ¿o yo? Y, bueno, yo simplemente le voy a pedir una sola cosita más, ¿o yo? Dígame. Bueno, que no vuelva a regañar a Gregorio delante de mí, porque la próxima vez le voy a tener que dar un tatequieto. Eso es todo. ¿Eso es todo? Papá, a la señorita Silva ahora le dio por querer renunciar. Ella dice que no se siente capaz de conquistar a Santiago. Bueno, tampoco es así. Entiendan que a Santiago le gusta lo que hace. Él se encarga de regalarle todos los días un pedacito de alegría a esos niños. Y trabaja sin cesar. Yo lo he visto como trabaja. No para. ¿Tú sabías que Santiago no es un muchacho corriente? Ajá. Sí, pero tampoco es justo, ¿verdad? Que yo venga a derrumbarle todo el mundo que le está tratando de construir. Ni siquiera por todo el dinero que me están pagando ustedes. Deberían pensarlo mejor. Y dejarlo en paz. Su vocación religiosa es su mayor virtud. Y... Sí. Yo no pienso seguir con el trato. Va, yo creo que ya no ha entendido muy bien el contrato que firmó con nosotros. ¿Y tú podrías por favor explicarle cuáles son las consecuencias de su irresponsabilidad? Fíjate, mi vida. Yo tengo un hijo, ¿no?, que se llama Aquiles. Es algo torpe, muy nervioso. Pero tiene un extraordinario talento para borrar indicios, borrar huellas, limpiar nombres, sustraer expedientes de los archivos. En fin, para ponerte un ejemplo bien cristiano, si matan a alguien y deciden abrir el caso, Aquiles como por arte de magia hace que la policía pierda la memoria. Es decir, que no solo muere la persona, sino que desaparece. Ahora sí, Aquilito, ahora sí encontraste remedio efectivo. Efectivo y barato. ¡Ah, qué rico el olor a triunfo! ¡Qué rico! Vamos a probarlo. Ahora sí, Aquiles, se te acabó tu cuarto de hora. Estás a punto de convertirte en el vástago de un nuevo imperio sexual. ¿Qué? ¿Qué es eso que huele tan mal? Pasa, pipo, ya pasa, pasa, pasa. Esta noche tú y yo vamos a hacer temblar las paredes de este cuarto. Esta noche vas a gritar, bochita. Es la primera vez que hago algo así, ¿sabes? Verme aquí con un hombre. Y no quiero que vayas a pensar mal de mí. No, no, tranquila, Anastasia. Yo sé que tú estás nerviosa, ¿ves? Porque yo también me siento mal por todo esto. Yo siento que tú y yo le estamos jurungando la cola al tigre. Y el tigre no es precisamente Ovidio. Sí, supongo que tienes razón. Mi viejo me prohibió que me encontrara contigo. Y mi mamá me hizo prometerle que jamás iba a romper tu matrimonio. Como si tu matrimonio no estuviera roto ya. Aureliano, a veces la gente no entiende que las cosas no son lo que parecen. Tienes razón. Quizás por eso estoy aquí contigo. Bueno, ¿sabes? Sí. Mira, Anastasia. Hay una fuerza que me mantiene pegado a ti, ¿ves? Y yo no sé cómo controlarla. Es algo que nace de aquí adentro, Anastasia. Aureliano. Yo tengo que decirte algo que... que tal vez tú ni sospechas. Es algo muy... pero muy serio. Y no quiero que me vayas a condenar por eso, por favor. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!